Para celebrar los buenos momentos, ahora precios aún más bajos. Coca-Cola variedad de 3 litros, ahora 1.590 pesos cada una. Atún, lomito en aceite o agua Líber, ahora 2 por 1.590 pesos. Líber, precios bajos siempre, para vivir mejor. Este es nuestro compromiso. Líber, precios bajos siempre, para vivir mejor.